Bueno, Raquel Rodríguez, jugadora de la Selección Nacional. Raquel, bueno, emprendiste una iniciativa interesante, vamos, con muy buenas intenciones. Y en el fondo, aunque al final tuviste que cerrar la página, redundó en mejorías en las condiciones del equipo, vamos, en viáticos e implementos. Hábleme de esta situación. Sí, exactamente. O sea, el propósito siempre fue, pues, ayudar a las compañeras, ayudarnos todas. Y, como usted dice, al final sí dio fruto positivo y yo pienso que de eso se trataba, o sea, de mejorar las condiciones, como fuera. Estábamos tratando de buscar soluciones y, pues, al final, repito, pues, la federación lo espaldó. Y esos son los frutos, quizás, de una iniciativa, ¿verdad? Al final, ¿cuánto fue lo que se recaudó, Raquel? Bueno, ese destino me imagino que fue para las jugadoras, obviamente. Sí, correcto. Al final, en cuatro días se recaudaron 1.500 dólares. Sin embargo, por el tema de los impuestos, tuvo que cortar una cifra. Entonces, van a ser 1.300 dólares repartidos equitativamente a todos los jugadores. ¿Y cómo te sentís después de todo esto? Bueno, no, o sea, yo me siento bien. O sea, me siento bien, siento que fue algo que valió la pena, a pesar de tantos enredillos por ahí, quizás mal entendidos, pero, este, era para el bien del equipo, repito. Entonces, este, yo pienso que fue algo bueno porque quizás trajo un cambio que antes no existía. Y ahora meterse de lleno en lo que es, lamentarizarse en lo que es el mundial. Correcto, sí, ahora, o sea, ya estamos a veintitantos días de la inauguración del mundial. Entonces, este, exacto, todo el enfoque de ese es el mundial ahora.